Bueno, hay otra persona en Marbella que tenemos mucho aprecio y ahí fijaos que estamos mucho centrándonos en darle difusión Marbella-San Pedro y bueno, ya que es un comienzo y también con todas las cosas que hay que acoplar y tal, pues queríamos también pues tenerlos a ellos, que nos dijeran y también que sepa pues toda su clientela y todo el mundo porque están abiertos y como están trabajando. Así que Manuel Espinosa, un gran diseñador de joyas, de mucho prestigio y de muchos años de tradición, de familia también, pues también se ha incorporado ya al trabajo y lo ha hecho también fenomenal, ha tenido que nos da un mensaje, tenemos un vídeo hecho por él que nos da primero un mensaje, nos habla de cómo ha tenido que adaptarse, sobre todo bueno, pues lo que es el trato pues con el cliente y todo. Nos ha mandado dos vídeos, vamos a hacer primero, el primero que nos mandó que es hablando de cómo ha tenido que adaptarse, porque la tapicería, todo eso, todo lo ha tenido que adaptar y lo ha hecho fenomenal, así que vamos primero con este vídeo, primero que nos mandó Manuel Espinosa y luego vamos a mostrar otro que también es muy interesante. Hola, queridos amigos y clientes, después de tanto tiempo que no nos vemos, quería grabar este vídeo para explicaros, bueno, lo que he hecho durante estos dos meses, que han sido duros para todos. Desde aquí le mando mi pésame, mi más sentido pésame a todas las personas que ya no están aquí con nosotros por culpa de este virus, pero bueno, ya lo hemos vencido, estamos ya retomando la vida y nada, ya estos dos meses me llevé parte del taller, del ordenador y seguí atendiendo a mis clientes online con las nuevas tecnologías que nosotros ya teníamos instalados de diseño a través de Skype o otros sistemas de videollamada y allí me llevé parte del taller y estuve terminando colecciones, atendiendo clientes, o sea que no he parado. Y en la última fase del confinamiento, pues hemos estado haciendo aquí una pequeña reforma, una puesta a punto, donde hemos desmontado todos los escaparates, hemos limpiado por dentro, desinfectado todos los cristales, hemos cambiado toda la tapicería nueva de los expositores, hemos desinfectado suelo, lavado cortinas, os enseño un poco cómo ha quedado la tienda, está como cuando abrimos cortinas, todas las hemos descolgado, las hemos limpiado, toda la tapicería interior de los escaparates, es totalmente nueva, que es como una piel, una piel gris crema, hemos pintado las paredes, entonces ha quedado la tienda realmente nueva, el suelo también lo hemos desinfectado, lavado paso a paso, milímetro y la verdad es que ha sido una forma de desinfectar y una forma de poner la tienda a punto que en el día a día casi no te queda tiempo para hacer toda esta tarea. Luego además, todas las joyas que tengo en escaparate en stock, las he quitado de los expositores una a una y las hemos desinfectado con vapor a 90 grados, o sea que ahí el virus muere, las hemos limpiado, abrillantado y listas para usar. Luego en otro vídeo os explicaré qué proceso vamos a utilizar para protocolos, para atender a los clientes y cómo vamos a desinfectar las joyas. Y luego ya por fin, hoy hemos abierto nuestra primera mañana, horario normal, y la verdad que hemos tenido una actividad, no hemos parado. Mucha gente por la calle, y todo el mundo con mascarilla, cuando entran se limpian las manos, y ahora mismo os voy a hacer un vídeo, está la gente aquí en el restaurante con toda la distancia que obliga al gobierno, pero están en las terrazas disfrutando del maravilloso día que hay en Marbella. Bien, vamos a salir y lo voy a mostrar, fijaros qué día de verano, ahí al fondo tenemos la playa, que se ve el mar, se puede ver hasta Jiribaltá y África. Y tenemos aquí mi restaurante favorito, se come el mejor pescado, aquí en Marbella, pescado frito malagueño, aquí en la lonja, y la gente pues disfrutando de sus medidas de seguridad. Y aquí en la calle pues vuelve la vida, vuelve la vida, y allí también en aquel bar de allí del fondo, que también es muy popular, con muchas tapas muy ricas, con la gente en su mesa, con su distancia, aquí Susi también se está incorporando, y bueno, aquí estoy yo, y la mañana, esta mañana, la verdad, una mañana muy engeteada, con mucha ilusión, casi estrenando tienda nueva. Y aquí tenemos, bueno, pues, escaparates, nuevas colecciones que teníamos preparadas, y que ya estamos poniendo a la venta. Fijaros el tapizado nuevo, cómo luce las joyas, la verdad es que le hacía falta ya, después de tiempo. Aquí tenemos la colección de relojes, aquí tengo un escaparate que aún no he montado, porque no me ha dado tiempo, y ahora tenemos aquí la colección de oro y diamantes de diseño, vale, y bueno, la verdad, con mucha ilusión, porque la gente quiere retomar su vida, quiere continuar, y bueno, el virus es algo que de momento tenemos que convivir con él, adoptaremos todas las medidas de seguridad que hagan falta, pero hay que retomar la vida. Y sobre todo espero que haya alguna iniciativa creativa para que el turismo venga aquí, disfrute de nuestra ciudad, y sea de una forma segura, seguro que con todos los expertos que hay en el gobierno, seguro que se le ocurra alguna idea creativa para eso. Y bueno, pues nada, simplemente saludaros, ya os informo que os voy a mandar un vídeo de cómo hemos desarrollado el protocolo de atención al cliente sin infección, para que lo veáis, y bueno, estáis bienvenidos, estáis invitados a clientes, amigos, a gente que nos conoce pero que nunca nos ha visitado, a probar, bueno, pues como los servicios que damos, como somos capaces de diseñar cualquier joya en tiempo real, con nuestros sistemas de diseño, vale, cualquier diseño es modificable, podemos cambiar colores de piedra, tamaño, forma, todo lo que el cliente quiera en tiempo real, somos los únicos que tenemos este diseño aquí en la Costa del Sol. Bueno, pues tenemos aquí nuestro software, todo esto hemos estado atendiendo a los clientes a través de videollamada, y bueno, aquí cambiamos el tipo de piedra que quiera, forma, si quiere piedras en el lateral o no las quiere, vaya, es una pasada. Y bueno, y sobre todo, todo nuestro stock, porque en joyería de diamantes y en anillos de compromiso somos los número uno aquí en la Costa del Sol, y si quieres un anillo de compromiso de diamantes, vaya, nuestro stock y variedad es increíble. Y nada, me despido de vosotros, nos vemos pronto, y me ha encantado poder grabar este video y saludaros y explicaros un poco cómo es la vida. Tomando un fuerte beso y un fuerte abrazo, y nos vemos pronto. Bueno, pues este video que lo ha hecho él también, que vamos a mostrar ahora, es el tratamiento de la joya, porque, claro, fijaros que esto es una persona que va a la joyería y tiene que probarse, pues tiene que probarse una sortija, imaginaros, unos pendientes, ¿no? Luego pasa a otra persona, entonces, bueno, pues él tiene sus preparos para que esto quede todo higienizado. Además lo hace a 90 grados y queda totalmente desinfectado, ¿no? Hace la demostración y vamos a ver cómo se hace toda esta estación también al cliente y a cara de cliente. Y, bueno, pues enhorabuena a Espinosa, porque la verdad es que es un gran trabajador y lo lleva todo fenomenal, pero siempre, o sea, que es algo que siempre ha cuidado, de eso de ponerse los guantes, de limpiar siempre cuando uno se da por la grasilla, por todo. Es algo que yo creo que siempre él ha hecho, ¿no? Pero ahora ya también más concienzudamente con las normativas, ¿no? Así que lo está haciendo también genial, lo felicitamos. Hola, queridos amigos y clientes. Bueno, pues como prometí en mi interior vídeo, voy a grabar otro vídeo donde explico cuál es el protocolo y cómo desinfectamos las joyas aquí en Manuel Espinosa. Bueno, en un primer lugar, cuando el cliente entra es obligatorio mascarilla. Mascarilla, si no la tiene, nosotros le proporcionamos y le regalamos una mascarilla. Aquí, vaya, una mascarilla oficial de triple capa, como la que yo llevo puesto. Y luego, pues, se tiene que desinfectar las manos antes de probar cualquier producto. Con un hidrogel que tiene superior a 70 grados, vaya, es un gel muy bueno, aparte te deja las manos muy bien, otra reseca y nada. Y luego, pues, vamos a suponer que, por ejemplo, el cliente, pues, se quiere probar este solitario de diamantes y, bueno, yo siempre voy con mi guante para no tocarla o si se la tengo que dar, ¿vale? Y, bueno, después de que se la aprueba y tal, pues, sea un anillo, sea un pendiente, sea lo que sea, bueno, pues, después de despedirme de él y antes de colocarlo de nuevo al escaparate, bueno, pues, lo subo al taller y os voy a mostrar cómo desinfectaría este anillo. Que, anteriormente, ya lo ha tocado con las manos limpias, pero aún así, nosotros lo desinfectamos con vapor a 90 grados, que eso te asegura que cualquier parte de limpiar o dejarlo súper brillante va a matar cualquier cosa, desengrasar, pues, una pasada. Os muestro cómo lo haría. Vale, pues, vamos al taller. Aquí tenemos la máquina de vapor, que ya está a tope de presión y súper caliente. Desde esta mañana. Y, bueno, cogemos con unas pinzas con la punta de plástico para no dañar el anillo y... Vaya, lo tengo que coger con la pinza o si meto la mano ahí, me la quemo. Ahí sale una temperatura que, la verdad, que no sobrevive. Y, aparte, el vapor hace que el anillo lo deja ya seco y brillante. No sé si podéis observar que, con un toque de vapor, como queda el anillo espectacular de brillante. Nosotros lo utilizamos para el toque final después del pulido y, bueno, y ahora, pues, nos sirve también para desinfectar la joya porque con la temperatura que hay ahí es la forma más segura, mejor que el alcohol. Bueno, espero que ya os haya gustado este vídeo y sepáis cuál es el protocolo que utilizamos y que en manuales finosa nuestras joyas están desinfectadas y de modo seguro. Muchas gracias. Un saludo.